Los residentes de la segunda etapa del barrio 450 años denuncian irregularidades en la elección del presidente de la Junta de Acción Comunal. Hoy denuncio, o sea, vengo haciendo una denuncia ya que la he hecho en la fiscalía y hoy la quiero hacer pública, donde mi vida está en riesgo por ser líder de esta comunidad, donde he venido luchando en mejorar la libertad de la comunidad porque hoy la Junta Comunal que anterior había, los líderes, las personas que se llaman, que se dicen que son líderes de acá o que tienen la Junta Comunal de nosotros prácticamente retenida porque no nos dan libertad. Hoy nosotros para escribirnos y para participar en la Junta Comunal o en la elección nos cortaron el derecho, nos negaron ese derecho donde hoy ninguna de las personas han podido escribirse en el libro. No se pudieron escribir en el libro, optamos por llegar a la Oficina de Participación Ciudadana y a la Personería donde solicitamos que nos escribieran por medio de listas. Nos escribimos 1.064 personas. Hoy la Personería y la Oficina de Participación Ciudadana de la Gobernación nos avaló esta firma para que participáramos en las elecciones del domingo pasado. Pero estas personas que dicen tener el libro, que dicen ser juntas comunales, hoy nos tienen humillados, ultrajados, nos han negado nuestros derechos. Hoy estas heridas que tengo, este maltrato que me han hecho, donde tengo lesiones, me han amenazado. Esta lesión me la hizo Jesús Villamizar. Me ha amenazado Jesús Villamizar y Hernando Montesino, mandándome decir que donde me encuentre me van a meter una golpiza y me van a matar. Yo quería agregarle a esta denuncia pública y colectiva que vamos a hacer aquí en nuestra comunidad y que venimos denunciando hace más de dos meses. Hemos venido batallando y luchando porque el artículo número 40 de la Constitución te dice que tienes derecho a elegir y tienes derecho a ser elegido. Resulta, pasa y acontece que el señor Hernando Montesino Miranda, funcionario público del alcaldía, y lo digo con nombre propio, y no me da miedo porque tengo pruebas de cómo demostrarle que él ha tenido la comunidad atacada, oprimida y ha hecho lo que le da la reverenda gana con nosotros. Resulta que usted para escribir una elección, para hacer una votación en una comunidad, debe haber contrincantes, debe haber la libre expresión y la libre participación, como lo dice el artículo 40. Resulta y pasa que al señor que se va a inscribir, a mí no me interesa, yo lo que quiero es que haya participación, 20, 30, 40 candidatos, no porque sea preferencia. La idea es que hayan ideas nuevas, que la gente participe. No, el señor, un libro que debe estar afiliado a la comunidad, que debe ser abierto al público con días anteriores a las elecciones, es un libro que entregó la oficina de personería y resulta que aparece otro libro que no es el libro el día de las elecciones. Segundo, yo firmo en un puesto donde me registro como habitante del barrio de hace más de 21 años, porque mi familia fue fundadora del barrio, no aparecíamos en el libro de afiliación. Vaya sorpresa, resulta que el libro nunca lo tenía el secretario, nunca lo tenía la persona que debe, porque para esto son los cargos. Resulta que el libro, y hay audios y hay videos que queremos que la opinión pública sepa y los descubra y los escuchen por medio de CNC, que es un canal que actualmente recibe todas estas denuncias. ¿Qué queremos hacer público? ¿Cómo un funcionario público va a manejar una comunidad de esta? ¿Cómo un funcionario público va a estar intermediando en esto? Y hemos recibido amenazas, he recibido amenazas, y a mí no me da miedo denunciar, porque yo tengo el derecho, como lo dice el artículo 23 de la Constitución Nacional, que tengo derecho a exigir, a reclamar y también a hacer cualquier petición ante cualquier ente público o privado. Estando yo en esta junta, pensé que la Junta de Hacienda Comunal era para trabajar con la comunidad y para la comunidad, por eso me vinculé en este cuento. Llegando en el momento de ayudarle a Luz Estela, le aporté mucha ayuda con mi vehículo para todo, reuniéndole la gente en los buses para que fuéramos a todos los eventos que éramos invitados. Acá hay otra carta, me siento utilizada, acá hay otra carta que ella manda a la doctora Zuleta y aquí está mi firma y aquí está la firma de la presidente. Me sentí utilizada, de verdad, me da mucha pena todo esto, pero esto hay que corregirlo, porque nosotros somos una comunidad bastante grande donde tenemos todos que reclamar los derechos. ¿Qué dices ahí? En esta carta dice, doctora Claudia Margarita Zuleta Murga, secretaria de Salud Municipal, donde ella le pide que la Junta de Hacienda Comunal de la Ciudadela, o sea, poniéndose como a la orden cuando eso, y aquí está, firma Luz Estela y firmo yo. Siempre me utilizaba, me sentí utilizada. Cuando llegó lo del pavimento, me abrieron como una mata de huyama. Chao.